Hola chicos, hoy vamos a conocer una nueva versión de esta historia que tú ya conoces, Caperucita Roja. Esta historia se llama Mira a los Ojos y comienza así. Esta historia sucedió en el corazón de un bosque donde vivía una chica muy bonita que tenía una Caperuza Roja. Era tan bonita pero tan bonita que se había convertido en la chica más popular del bosque. Un día decidió ir con su abuela a visitarla pues estaba enferma y no le dijo a mamá. Durante un buen rato estuvo pensando, ¿qué le gustaría que le llevara a mi abuela? De pronto se apareció un conejo que trajo con hormigas una torta, que no es lo mismo que una torta con hormigas. Al mismo tiempo, un lobo le ofreció un frasco con un líquido muy sospechoso. Parecía veneno. ¡Ven conmigo! Dijo el conejo. ¡Y le daremos a tu abuela el regalo! Ven conmigo. ¡Ven conmigo! Ven conmigo dijo el lobo. ¡Y le daremos a tu abuela el regalo! ¿Con cuál de los dos se irá Caperucita? Caperucita caminó y caminó y de pronto se fue con el conejo. Sí, la llevó por un camino muy complicado Con espinas y de pronto el conejo le tendía una trampa Sí, atrapó a Caperucita Pero gracias al remedio del lobo, la abuela se curó El conejo tenía los ojos rojos Sí, cuando amenazaba, el conejo destacaba a la chica Y sí, la detestaba Le tenía mucho coraje y mucho celos El lobo, tus ojos eran transparentes De color del cielo Azules, transparentes, limpios Que permite ver a lo lejos El lobo amaba profundamente a la chica La abuela siempre le repetía a su nieta Hijita, cuando hables con una persona Mírala a los ojos Así sabrás lo que piensa Si te quiere bien o te quiere mal Si Caperucita siguió el consejo de la abuela Seguro que se libró del peligro Y ahora vive la mar de feliz Y colorín colorado, esta historia ha terminado Muy bien ¿Te gustó la historia de Mira a los ojos? A mí también Ahora fíjate lo que vas a hacer Vas a recordar la versión 1 de Caperucita Y la versión de Mira a los ojos Y vas a identificar dos cambios Cómo cambió la historia en la historia de Mira a los ojos Solo vas a decir dos ideas Por ejemplo, yo recuerdo que en la versión 1 de Caperucita El lobo se comía a la abuelita Y en la versión de Mira a los ojos El lobo llevó la medicina a la abuelita Para que se recuperara Ahora tú vas a recordar dos momentos Que hayan cambiado en esta historia ¡Suerte!